Hay que ser ríos y sabor de cumbia Sonido de la raza Y de verde como la puente, blanco como la leche Rojo como la sangre Esta noche que nos explote Mis padres Para familia Aguarte más a fuerza Niños malos Este es que eres ambito clásico Promis Para piti y hippie Guasón y bobia Para el cumbro fuerte, pupi Piché pagamos Pasamos para entrar Pero no por salida Somos y seremos niños malos Hasta que Nefesita no decida Este grafite títeré Promis clásico hippie Dubo vaifer Ovia Este lágrimas Arras amarrazo La raza Solo para el títeré Niños malos 22, orgullo La papilla que llegan a peces que eres peces Es el charnito promis Arras y comodias Pupi en Dumbo Pitufito Es de escaribacapunto Títeré Trajete de tenangos de peces Llegó la raza loca Cholo dragón Reza loca Pero muy loca Niños malos Agua TV Pueblo Agua TV Pueblo Agua TV Pueblo Este supercante es el duque niño El tremendo pato Esta guitarrita dice Llegaron los únicos y elegidos Este niño malote es Dumbo Podia Para fútbol títeré Es el clásico Saldito Y el tremendo Es River La paz Se llama La cumbia River Para Matos Loco Los dos chingones Cadenas 4 Chevo Maldotas Sangre, grafite Y jovilloso Gol Chiquito, piqui Este tremendo loco Todos bailan Todos brincan Cuando llegan Matos Loco 18 Todos inca Paco, chevo Trabieso, jove Sangre, oso Abraza, madrazo La paz Niños malos Caminando Fumando bota Seré niño malo Hasta que se acabe La vida loca Este grafite Títer de Provins Plásico Diablo Dumbo Faser Padia Ryan Faser Chores, lágrimas Jerry Raider Y señalos dijo Lupe Lo confirmó Doña Victoria Todos bandos locos Haciendo historia Chemo Paco Chemo Paco Trabieso, jovo Jollet Es el loco oso mando la sangre chanflazo para todos venidos malos chanflazo 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 es el tema la cupida este año vamos a salir con esto damas y camalleros estamos iniciando hoy labores para todos y cada uno de ustedes aquí están nuestros superespeciales